Algo que nos está bañando, vamos a dedicar este tema en especial a todo el público que está presente, a la gente bonita que nos está acompañando en esta noche Vamos a reiniciar este temita sabroso, maldicárselo a todos los enamorados, a todos los amores prohibidos Escúchalo, escuche como se llama La locaña, acuérdate la cumbia Sabroso, vamos a bailar Toda la banda Son de los activos de ver Sabroso, sabroso Gavito 3, 2, 2 y 1 3, 2 y 1 Vamos a un limón Todos los guasos El Adelce El Mamuy Bolillo El Cagón y el Miquis Guadachul y Estampa Lo Chisburro Tumbo Pochis El Guadañas Pachicalcas El Guasó Menor Guadagas Omanías Flaco Cetacastos Siempre Buena vida Sabor Mira como dicen El Borrago Y la Familia Morales Carlos de Pabas Obrey En lleno del sector Desde Tepensala Pero en el Miquis Todo fue una mentira Mira como dicen Flimp invitados Jamás igualados Flamatos Perea Tony Chucky Penos Y la Niña Morales Sabor Vamos a ver el destino Por el mundo En mi corazón Todos los San Juanes Ya nos acompaña Sabor Vamos allá Todos los San Juanes Síguenos Ahora Escúchala Escúchala Como dicen Siempre rifaño Represa Mr. Vato Quimira Alejandro TV El Pingüisito Todos los chicos Gracias Vamos a abrazarme Y los niños se los olvidan Y la sensación LG7 Bacateo tu corazón Yo no puedo olvidarte Jardín Vamos activos NLT 41 de Toluquita La Bella El destino es muy grande Yo no quiero olvidarte ¿Cómo se llama? La pequeñaBelina El Fubu Fubu Bancata Síguenos ¡Jabrak! ¡Vamos a bailar! ¡Emanuele! ¡Visco Estruano! ¡Cómo te aprendiste a hacer el amor así! ¡El famoso Coco! ¡Super Renegados! ¡Comerina presente! ¡Niño del Olvido! ¡Guainoche, vino Chaste! ¡Vivichicos, naces! ¡Para José Peluches! ¡De Pensana! ¡Cachos Luqui! ¡Luqui Suave! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno pacatero! ¡Viene a motivar! ¡Sale! ¡Un, dos y tres! ¡Eña de Somoredín! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Siempre, siempre cambie el ciclo! ¡Uno cabencé! ¡Uno cabencé! ¡Ya de regreso! ¡La juventud! ¡Hombre Ceneco! ¡Lavadas de cajeti! ¡Doñi Peluche! ¡Megugana Zoni! ¡Cien coquitos, ni tijeras! ¡Sabor! ¡Enamorarte! ¡Ánima! ¡Díjese! ¡Mira cabecito! ¡En el hospital! ¡Ahí nacimos! ¡Mira que ahí nos emocimos! ¡Bondas de salción hicimos! ¡Súper renegados! ¡Poco a Titlán! ¡Así nos pusimos! ¡El famoso enfermero! ¡Del amor! ¡Pachequí Pacheco Dragón! ¡Poco Callejón! ¡Paramelo Guano! ¡Estoñi Yair! ¡Sabor! ¡Díjese! ¡Satrán! ¡Bónese! ¡El Pacho y el Tami! ¡En mi bolita! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Esto no va a sentir! ¡Bónese! ¡Pero veo que cosas que haces tú mejor sí! ¡Demaluano! ¡Pero un día te dijiste, no puedo! ¡Demaluano! ¡Vimos sin amor! ¡Poco Luquichini! ¡Vendran Carlos! ¡Vanilla Pequina y Pipi! ¡Demaluano! ¡Sabor! 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 ¡Vamos allá! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Demaluano! ¡Demaluano! ¡El famoso Chichón! ¡Y la conquista señora! ¡Demaluano! ¡Vamos! ¡El famoso Chichón! ¡Y su hermosa Guilletita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Demaluano! ¡Demaluano! ¡Vamos allá! Y nos veremos Bacateros contigo sabemos Los famosos Chicholcas ¡Qué cacheres! ¡iciones Memeritas! ¡El chamaco! ¡Cuál es ser famoso Chicholcas! ¡San andiones de Copiclo! ¡Ciertovenidos! ¡S dentist! ¡¡Uno San Juanero! ¡Uno San Juanero! ¡Esta noche! ¡Llega los San Juaneros! Todos los serios, para ser gravachis Todos los quitarios de cajete Mi hermosa Poco y yo Vamos a ir Vañal la Silva ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Cómo se llama? ¡Vuelve! ¡Vuelve! De mi hijo tú aprendiste a hacer el amor así De Manuel Besos y caricias que te hice ¡Visco estreno! ¡Volpito, puestante, vencela! ¡El famoso Chabela! ¡Vancha, suerte y Diego! ¡El pañín famoso Diablo! ¡Volvos Poco y yo! ¡Y los ruedas Luz! ¡Sabor! ¡Apáguen las luces! ¡Vengan a bailar! ¡Qué poquito se acabamos de llegar! ¡Vengan a bailar! ¡Y los violín! ¡En Changlas! ¡Uvo y Emilio! ¡Buro, burro, maniguano! ¡Vengan a bailar! ¡Ata Santa Bárbara! ¡California! ¡Sabor! ¿Cómo dicen? Yo no quiero el ver El destino es mi amor Esa noche En iglesias En amigos inocentes Ronis Caninos 2021 Ana Morro Fantasma Paloma Ser Vimos de estar Santi Borrosluqui Viene de Sus El Chupón La Maita Rosa Loca Maribas Super Renegados El Matracas y Pitufo Los Chamacos y el Cerebro Hoy nomás Amigos míos Para creaciones y diseños Es Creepy El famoso Matinchico Mancadero Santiago Acatrán ya nos acompaña